¿Cómo abrir cerradura embutida? Una cerradura embutida, puede ser un dolor de cabeza para todos aquellos que requieran solventar un problema relacionado con la apertura de una puerta o reja, la misma cuando se dice que se embute es porque aparece apertrechada dentro del cilindro hacia un lado, es así como se genera de la imposibilidad de accionar este mecanismo de apertura. La cerradura embutida, es aquella que en caso de no saberla abrir nos proporciona no solo la imposibilidad de acceder a un lugar sino también la capacidad de averiguar cualquier juego de llave o instrumento que introduzcamos en este tipo de mecanismo. El método de palanca. Antes que nada, debemos tomar en cuenta que el método de palanca solo se usa en el caso de operar con un cerradura embutida que haya atravesado por un proceso de atascamientos, y que los mismos ya no tengan otra solución, es así como este tipo de instrumento proporciona una mayor precisión. Las nuevas palancas, tienen un nuevo diseño, con atributos de gran innovación las cuales hacen posible que se pueda abrir un mecanismo de este tipo en el menor tiempo posible, la operación de este tipo de instrumentos con un mango de apertura, así como también con la operatividad de una pulsación eléctrica hace posible de que una persona pueda abrir su cerradura sin la necesidad de imprimir una gran cantidad de fuerza física. Es por ello que la persona con respecto a este método solo deberá acercar y hacer una leve presión de este instrumento en una relación ascendente, siendo el mismo reforzado con la pulsación eléctrica que emite el dispositivo. El mismo saldrá en cuestión de segundos. Método por ganzua cronos. Para destrabar este tipo de cerraduras es necesario implementar el manejo de la ganzua eléctrica cronos, cuestión que sin duda alguna proporciona la posibilidad de salir de este tipo de inconveniente en cuestión de minutos. El modo de operar la ganzua eléctrica cronos por medio de la acción de vibración de sus ondas electromagnéticas hacen que se desplace en un sentido superior cada aguja del cilindro a la posición correcta, posteriormente la persona girando lentamente el pomo para impedirle que vuelva a su sitio. Una vez que se ha logrado desplazar todas las agujas del camino, el pomo podrá girar libremente y se puede abrir la puerta de manera rápida. Métodos por el kit de herramientas. Las personas que en este sentido quieran solucionar la apertura de una cerradura, por medio de la utilización de estos nuevos métodos deben conocer que este tipo de herramientas proporciona el hecho de no tener que estar atentos a sonidos y movimientos especiales de las cerraduras, esas cosas han quedado en el pasado. Es así como el nuevo kit de herramientas de apertura hace de que una persona pueda utilizar tensores electromagnéticos, y otras herramientas como lubricantes y ganzuas de tipo electrónico que sean capaces de proporcionar un destrabe a través de la fuerza de los imanes de dicha herramienta en cuestión de segundos. Para la utilización de los tensores, la persona solo tendrá que hacer de que los mismos puedan entrar para sacar la llave partida que se encuentra en la cerradura, haciendo de esta manera lo propio para ejecutar a través de la acción de magnética de los imanes que los mismos tienen una atracción de este objeto que hace obstaculiza el buen funcionamiento de la cerradura. Una vez se tenga que el tensor ha logrado por medio de su imán auxiliar atraer dicha parte, es hora de retirar con suavidad la pieza dentro de la cerradura con el objetivo de sacar con sumo sigilo la llave partida. Esto lo puede hacer una persona sin experiencia en cuestión de minutos y siguiendo las indicaciones de los manuales. Haciendo que sea más sencillo acomodar una cerradura embutida. Métodos de saca cilindros y lubricante. Por lo general este método combina el uso de dos herramientas las mismas son el saca cilindros hidráulico y el lubricante que permite suavizar la cerradura para que el dispositivo de apertura puerta o reja no se lesione estructuralmente. Es por ello que este tipo de método se encuentra vinculado con hacer una revisión en primer momento de la cerradura, cuestión que de encontrar una cerradura que puede estar quebrada internamente la aplicación del mismo podría ser improcedente. Es así, como una vez hecha la revisión y constatando la posibilidad de operación se procede a posicionar lubricar la cerradura y sus bordes y después se posicionará esta saca cilindros en la cerradura para que se use el dispositivo de la mejor manera. Las nuevas cerraduras. Han sido diseñadas con nuevos dispositivos y sistemas de corrida interna. Es así como este tipo de herramientas no pueden ser aperturadas con métodos convencionales ya que en muchas ocasiones estas cerraduras tienen métodos de seguridad que terminan por bloquearse mucho más al detectar la intromisión de un elemento externo. Hacer esto de la mano de los mejores implementos, sin duda alguna proporciona un elemento resolutivo que puede hacer capaz de que en poco tiempo se sepa cómo hacer este tipo de operaciones y de cómo se hace posible la resolución de estos asuntos. Método combinación campana magnética y tensores. Entender que encontrar las mejores herramientas y parte de cómo puedes hacer para utilizarlas mejor en cada situación que se pueda presentar con tu cerrojo o cerradura es algo que en el pasado requería tiempo. La campana magnética y los tensores son herramientas que hacen posible la apertura de una cerradura de manera precisa en el menor tiempo posible, es por ello que estas herramientas son las que mejor desempeñan este tipo de labor, estas en comparación de un método empuje clásico a través de una frase hace que no se esté poniendo en riesgo la estructura de la cerradura. Indistintamente de si es por nuestra cuenta o de la mano de un experto en este oficio, el contar con la mejor herramienta para saber cómo abrir cerradura embutida corre por nuestra cuenta, cuestión que debe ser importante al determinar que estos métodos proporcionan el mejor sentido de resolución.